Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Está bien que escriba en la pantalla, ¿vale? Pero, haría solo que hablara también, ¿no? Vale. Fijaros aquí abajo que hay un más. ¿Lo veis aquí abajo? Espérate, voy a quitar el freeze. Aquí abajo a la izquierda, ¿lo veis o no? Le dais y buscáis por aquí texto a voz. Esto es un añadido. Y en texto a voz le podéis poner decir y que diga lo mismo. Duplica esto. Lo voy a probar. ¿Cómo te llama? John Wick. Ojo, ¿eh? Hola, John Wick. A ustedes no se os va a escuchar porque no tenéis altavoz, pero a mí sí. Otra vez, ¿cómo te llama? Sebastián Corrales, por ejemplo. Hola, Sebastián Corrales. Es un muñeco un muñeco que habla. Está bien, ¿no? Y no tenéis que hacer mucho. Darla aquí, añadir, añadir una línea más y ya está. Pues mal hecho.